Amigos de Entérese, hay temas que son recurrentes con las temporadas climáticas, las que cada vez están mutando sin previo aviso. El daño que se le ha causado al planeta es por demás manifiesto e irreversible. En Cuernavaca, como en el estado, la temporada de lluvias está por iniciar y con ella llegan las inundaciones, las cascadas urbanas en las avenidas que fluyen de norte a sur, pero además de eso, algo que todo conductor odia, los baches en calles, avenidas, caminos y carreteras. Estos se forman por diferentes causas, entre las que se encuentran el exceso de tránsito pesado, asfalto de mala calidad y la humedad en el pavimento tras la filtración del agua. Si no se tiene cuidado a la hora de conducir y caes en uno de estos hoyos, tu auto puede sufrir daños o desperfectos. Entre los más comunes se encuentran afectaciones en rines y llantas, problemas a la suspensión, amortiguadores, dirección del vehículo, en el chasis, la carrocería y el escape. Esta temática en nuestra sociedad es habitual y muchas veces inadvertida hasta que sufrimos alguna contingencia en nuestro vehículo. Cuernavaca ha sido una ciudad descuidada y dejada en el abandono y el rezago en la infraestructura urbana. El último gobernante que hizo algo por la ciudad fue Sergio Estrada Cajigal, quien sale antes de terminar su mandato para buscar la gubernatura del estado, la que consiguió y cuyo desempeño tuvo algunos cuestionamientos. De ahí en adelante aparecieron Oscar Sergio Hernández Benítez, interino del PAN, José Raúl Hernández Ávila del PAN, apodado La Piedra, que como tal no hizo absolutamente nada. Adrián Rivera Pérez del PAN, quien escucha el canto de las sirenas y buscando el gobierno estatal, se olvidó de la ciudad. Norma Alicia Popoca Sotelo, interina del PAN, a quien le tocó cargar con el error mayúsculo de su antecesor, Rivera Pérez, el de la basura. Problema que gracias al apoyo de otros municipios, principalmente el de Cuautla, siendo alcalde Arturo Cruz Mendoza, lo pudo resolver. Siguió Jesús Giles Sánchez, también del PAN, a quien la muerte le interrumpió una buena actuación. Lo suple Joaquín Roque González Cerezo, quien con acierto concluye el periodo. Llega la debacle municipal, con Manuel Martínez Garrigós, quien junto con su sucesor, Rogelio Sánchez Gatica, ambos del PRI, además de hacer puras porquerías urbanas, dolosamente dejan al municipio en la quiebra económica. Siguió Jorge Morales Barut, del PRI, con una gestión intrascendente debido a la carencia de recursos económicos. Llega el ariete mexicano Cuauhtémoc Blanco Bravo, de la franquicia, perdón, del partido del PSD, el que no hace nada debido al bloqueo, según él, que hizo el gobernador Graco Ramírez. Es suplido por Denisa Arismendi Villegas y Manuel Hernández Limonche, inéditos en su actuación. Por último, hace su presentación por carambola política Francisco Antonio Villalobos Adán, calificado como el peor alcalde de México, el pleno del INPEPAC. Declaró procedente la cancelación del registro de José Luis Gómez Borbolla, como candidato a presidente municipal de Cuernavaca, propietario por la coalición. Juntos haremos historia que integra a los partidos políticas Morena, PT y PES, y tras una gran polémica al considerar el arribo de Villalobos Adán como un fraude electoral basado en documentos falsos, con el cobijo de la dirigente nacional de entonces de Morena, Jacob Polevsky, es embestido como presidente municipal de Cuernavaca. Finalmente, este primero de enero protesta como el cuadragésimo primer presidente municipal constitucional de Cuernavaca, José Luis Uriostegui Salgado, por el PAN. Ya he descrito el escenario nebuloso que este respetable personaje tiene al carecer de una economía sana, de la simpatía del gobernador Blanco y del presidente López Obrador. Uriostegui, al estar en la cúspide de la pirámide, y si no hace un trabajo presencial en toda la ciudad, no podrá hacer bien las cosas. La reparación de todas las calles municipales es necesario, pero debe hacerse con planeación. Hay calles que merecían prioridad de ejemplo, el Boulevard Benito Juárez, la calzada de Chalma, etcétera, etcétera, etcétera. Alcalde, esperamos que estudie lo que mal hicieron sus antecesores para que no incurra en ello, que corrija los errores que se están presentando y con respeto le digo que no se controla lo que no se planea. Amigos, como siempre les dejo un saludo con mucho afecto.